Hasta 12 localidades diferentes recorrerán los 40 niños que participan en el nuevo campamento itinerante de la comarca de los Monegros. Esta actividad se divide en dos grupos, la zona sur y la zona norte. La primera quincena de julio estuvimos en la zona norte, en los pueblos como Robres, Cartuja, Frula y demás. Y en esta semana nos ha tocado la zona sur, ayer lunes empezamos en Lanaja y hoy que nos encontramos aquí en Monegrillo. A través de esta actividad los más pequeños aprenden a conocer el medio natural de una de las comarcas más singulares de Aragón y su paisaje de contrastes. Nos encontramos aquí en este paisaje, en esta localidad, básicamente por mostrar un poquito la diferencia entre el paisaje. Aquí nos encontramos un paisaje más seco, una agricultura más de secano y la zona norte que la prioridad es más de regadío. Rutas sencillas y divertidas por parajes desérticos, una colonia que combina naturaleza y socialización. De cada pueblo intentamos que los niños de esos pueblos se integren con la colonia y podamos abrir mucho más el grupo. Y también un poquito para salir de la monotonía que hay en los campamentos, en los meses de verano, al ser un campamento integrante de ir de pueblo a un pueblo. Se ha aprendido sobre todo a respetar el medio ambiente porque es una cosa que se lleva aquí bastante y la verdad que todos estamos súper a gusto. He aprendido un montón de cosas de mis compañeros. Me ha gustado sobre todo hacer amigos porque vas conociendo más personas de otros pueblos. Me ha parecido muy bonita la experiencia, lo volvería a repetir muchas veces más.